Corrida con las... No voy Yo tampoco No pierdes una, ¿verdad, Max? Pero con puras apuestas miserables Apuesten como Dios manda Pues, ¿qué pasa, hombre? Deja que nos den buenas cartas y ya verás Tres Tres Basura Una basura Don Lenel ¿Podría permitir que sus filarmónicos me acompañen con una cancioncita? ¿Y a ti quién te pidió que cantaras? Es nada más para desaburrirme Está bien, canta, María Le canta todo lo que quieras Y lo haces muy bien Gracias Y esta canción se la dedico especialmente a usted ¡Gracias! 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 Escribiendo esta carta me encuentro Principio sin final Inspirada en la ausencia de tu voz Me pierdo más y más En los dulces recuerdos de tu piel Tu mirada de niño y de placer Y aquí estoy, observando las horas en un reloj Inquieto vía a esperar De encontrarme a tu lado una vez más Y amarte sin parar Abrazarte y besarte sin mirar Ay, ya nuestros cuantos Y lo tienes aquí antes de que se duerma Nos traiga más tortas, ¿sí? Intenta otra botella Voy No voy Yo tampoco ¿Qué? ¿Ya te están fallando los faroles o qué? No Nada más de cerca ¿Quién estás? Te cedo la mano Y aquí estoy, observando las horas en un dolor Inquieto vía a esperar Encontrarte a tu lado una vez más Y amarte sin parar Y aquí estoy, esperando el momento en que sea realidad Estoy escribiendo esta canción Y cincuenta más Tres Y aquí estoy, esperando el momento en que sea realidad Y aquí estoy, esperando el momento en que sea realidad Tres Apagamos Apagamos No voy No voy Nada Tercia de ochos ¿Qué es lo que está haciendo este niño aquí dormido? Y este niño ya está grande. ¿Qué tal si alguno de esos tipos le... Ay, no, ni Dios lo permita. Bueno, prepárate eso y ya vete a dormir que has cargo. No, me voy a ir después. Yo les voy a llevar las tortas. A lo mejor me dan propinas. ¿Le gustó, don Leonel? Muchísimo. Ahora solo trata de convencer a Max y de votarás aquí cuando gustes. Ay, eso está de una lindura. ¿Me das permiso? Te estás pasando de cabrón. ¡Cabrona! ¡Tanquilo, ma! Solo trataba de darme las gracias. ¿Dónde está el tocador? Yo lo llevo. Ya, ya, ya. Ustedes tampoco me vienen así. ¿Dijeron que es por esta que estoy encabronado? Es que pinches huevos que me están llegando, carajo. ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo!